Aquella estrella de allá hoy brillará por ti Tu sueño se realizará, siempre ocurre así Aquella estrella de allá tiene una extraña luz Quizá nunca jamás mirar, si es que la sigues tú Brilla estrella, brilla más y sabré dónde estás Hasta un mágico país tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir y el día ya se va La estrella te iluminará y siempre brillará La estrella te iluminará